Música Llevamos tiempo dedicándonos a contarles informaciones acerca del caso Coldo, que es el caso de las mascarillas. Inmediatamente saludamos a María Montero con una noticia de hondo calado, en fin, un pedazo de escándalo, pero inevitable preguntar a Fran Trejo y a Juan Jara sobre, en fin, una reflexión sobre estas noticias que nos llevan a un 2020 en el que todos estábamos confinados o muertos de miedo ante la incertidumbre donde las empresas se arruinaban y ahora vemos como el ICO ha estado dando dinero a empresas como el amigo del señor Puente, que le dieron un montón de dinero después de que a Puente le pagaran unas vacaciones en Yate, en Ibiza. Esto como un EO de los ejemplos que nos han llegado al alma en los últimos días. En fin, hay que ser indecente, dejarse pagar como una maripili un viaje en Yate por Ibiza y que después el gobierno suelte pasta y pasta del ICO que lo pagamos todos y que los empresarios de bien se arruinaran y no les llegara ni un euro. No es un chulo playa, con todos los respetos para el ministro, pues lo que le gusta es pasearse en Yate por la playa. Pero sí que es verdad que muchos empresarios perdimos muchos clientes y dentro de los clientes que se quedaron tuvimos que hacer reducciones de FI, bajar presupuesto, bajar todo. Yo en aquellos años, más del 50%, más del 50%, no de beneficio, cuidado, estamos hablando de facturación. Ojo, facturación que no se ha recuperado, que se va intentando recuperar, pero que yo calculo que a este ritmo necesitamos aún un año o dos para recuperar la facturación que teníamos en 2019 y el coletazo del 20 del inicio. Juan, es que es terrible escuchar cómo se han repartido ayudas del ICO a diestro y siniestro, ayudas a empresarios como por ejemplo este individuo, el amigo de Sánchez, en fin, estamos hartos de contarlo. Ponemos el ejemplo del amiguito de Puente, porque a mí es que de verdad lo llevo clavo en el corazón, lo saben los telespectadores. Voy a traer a colación otro que me parece igualmente llamativo. Cuando los españoles, los ciudadanos del mundo, los terrícolas, no sabíamos muy bien qué nos estaba pasando, la comunidad científica tampoco, mientras en España, que tenemos 17 comunidades autónomas totalmente descentralizadas en materia de salud, no hay una autoridad única en salud pública, no hay una emergencia nacional, no hay un órgano de coordinación, no hay un comité de expertos, era todo mentira. Mientras nos estábamos muriendo por decenas de miles, centenares de miles de españoles, el gobierno de estos chularcas, de estos corruptos, de estos sinvergüenzas, de estos traidores, no hicieron una sola modificación legal que permitieran una mejor regulación de la situación social y sanitaria. Y cuando digo una coma es ni una coma, yo sé que Núñez fijó en la Junta de Galicia, intentó hacer una reforma que felizmente no prosperaron, ¿no? Porque quería obligar a la gente a vacunarse sí o sí o sí. Lo recuerdo. Afortunadamente no salió adelante. Dicho esto, lo que sí hizo CELA es una ley educativa que se está implementando en estos momentos. O sea, la gente se está muriendo y tú le transformas el currículum educativo para seguir haciendo españoles de medio pelo y letrados, indocumentados, para desmontar la educación concertada, para desmontar la educación especial, para que la educación pública deje de ser lo que ha sido en España en las últimas décadas, un instrumento de ascensor social, para que de verdad haya una España de igualdad de oportunidades. Porque ahora realmente es muy difícil, muy difícil, tener una educación razonable en la enseñanza pública española. Y hablamos de la de Madrid que es de las mejores según el estudio PISA. Y todo esto es en lo que estaban entretenidos esta panda de traidores y además torpes, muy torpes, durante la pandemia. ¿Pero quieren que eche más leño al fuego? Yo sé que sí. Pues verán, caso Mascarellas, denuncian comisiones a políticos y contratos a la investigada Danko. María Montero, exclusiva del Cierra Digital. Buenas noches. María, qué lástima. Tenemos que recuperar el sonido de María Montero, que por algún motivo no nos está llegando y tiene una magnífica información. Mientras que recuperamos ese sonido, vamos con otro asunto de enjundia. Incendio en la Abogacía del Estado por el nuevo escrito. De Sánchez contra el juez Peinado dicen que es indecente. La ampliación a la querella del presidente del gobierno contra el instructor del caso Begoña Gómez incrementa el rechazo de muchos miembros de los servicios jurídicos estatales. Las aguas de la Abogacía del Estado bajan muy revueltas. La última ampliación de la querella presentada en nombre de Pedro Sánchez contra Peinado ha acabado de desbordar un malestar que ya venía gestándose desde que se conoció la acción inicial del presidente del gobierno contra el magistrado que investiga los negocios de su mujer. Las nuevas acusaciones han sentado muy mal algunos y han agravado la sensación de que desde Moncloa se está haciendo un uso indebido de los servicios jurídicos estatales. Es indecente, aseguran fuentes consultadas. Pero ahí no dimite nadie. Por ahí no dimite nadie. Perdón, Frank. O sea, quiero decir, me acuerdo de este directivo de Ciudadanos, el Mundo Bal, que ha hablado del Estado, y dimitió de la jefatura de su circunscripción. El letrado mayor del Congreso, cuando ve que le van a obligar a hacer una manifiesta de ilegalidad, coge y dimite. Es decir, oiga, sí, sí, usted proteste, pero no hace falta que se inmolen, ¿de acuerdo? Pero cojan ustedes y monten una rueda de prensa a través de alguna asociación que haya de abogados del Estado. Sí, claro que tendrán a saber. O a través del Consejo General de la Abogacía. Hagan ustedes un poquito de ruido, más allá de decir, uh, esto es muy molesto. Oiga, si no está usted de acuerdo, es que a Pedro Sánchez no está imputado todavía, no está investigado todavía. No hay que defenderlo en su calidad de presidente del Gobierno, sino en su calidad de esposo de Begoña Gómez. Entonces, ahí el servicio público no... Ahí hay una malversación de caudales públicos, ¿no? Porque vamos a recordar que a Pedro Sánchez... Usando a la abogacía, ¿no? Efectivamente, a Pedro Sánchez en estos momentos el juez Teinado lo llama a declarar como testigo, como esposo de Begoña Gómez, es decir, como Pedro Sánchez Pérez Castejón, no como presidente del Gobierno. Con lo cual, la Abogacía General del Estado está capacitada para defender al presidente del Gobierno de cualquier acusación que vaya contra él, no a favor de Pedro Sánchez. Con lo cual, desde ese punto de vista, el Estado, Sánchez y Moncloa, estarían malversando caudales públicos. Antes hablábamos, irónicamente, de a qué podía ayudar Feijó a esto. A esto, poniendo una contrademanda, convocando a los medios, bueno, pues el responsable jurídico del Partido Popular y demás. Y quería decir una cosa, si me permites irme a lo anterior. Antes, cuando Don Juan estaba hablando del inicio de la pandemia y de que tiene responsabilidades y demás. Y aquí es otra de las cuestiones que podía hacer esta brillante oposición. Yo simplemente pido cosas y le doy ideas. Artículo 149.16 de la Constitución. ¿Qué viene a decir ese artículo? Que el Estado se hará responsable de toda la administración pública o de impartir orden o tal en caso de graves inundaciones, pandemias. Ahí es donde hay que pedir la responsabilidad, basándonos en el 149.6. En esos momentos, el gran responsable de dirigir toda la orquesta de la pandemia es el Estado. Seguimos en la pandemia y seguimos exigiendo responsabilidades. Creo que hemos recuperado ese Skype con María Montero, periodista del Cierre Digital. Buenas noches de nuevo, María. Buenas noches. Ahora sí, parece que había algún pequeño problema con el micrófono de María Caso. Mascarillas denuncian comisiones a políticos y contratos a la investigada. DAMCO es una exclusiva que María Montero comparte con los telespectadores del Mundo al Rojo. Cuéntanos, porque esto es un nuevo escándalo. Pues sí, un nuevo escándalo y además una de las noticias más relevantes que vamos a ver a lo largo de septiembre. ¿Por qué? Pues porque este caso, destapamos hace ya dos años, fue denunciado hasta en tres ocasiones ante la Fiscalía Europea por diferentes denunciantes particulares que sostenían que la presa Dancuitanoja, del mismo empresario libanés, Noel Jamal, quien se encuentra investigado en este momento, había recibido adjudicaciones por parte del actual ministro Torres, atención, hasta 13 millones de euros en un espacio corto de tiempo. Esta empresa, el libanés, fue adjudicataria de contratos de material COVID. ¿Qué sucede? Que la Fiscalía Europea abrió dirigencias de investigación y a pesar de que los investigados han intentado en varias ocasiones que se archive este caso, sin embargo, la Audiencia Nacional acaba de respaldar al fuerte garantías designado por la Fiscalía Europea que se encuentra en el juzgado número uno de instrucción central de la Audiencia Nacional y este caso sigue adelante. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, pues porque estas adjudicaciones otorgadas por el entonces presidente de Canarias, Víctor Torres, que hoy ha forado gracias a que es ministro del gobierno de Pedro Sánchez, podría seguir adelante e incluso ser requerido ya eminentemente este ministro para dar explicaciones sobre estos contratos millonarios. Ojo. Bueno, pues una información importante que además se va a ampliar en los próximos días según tengo entendido. ¿Verdad, María? Sí, así es. De hecho, ya pillamos hace tiempo a este ministro reunido en una mansión de lujo de este empresario libanés que está investigado por estas adjudicaciones. Bien, ya destapamos hace tiempo y de esto tiene constancia la Fiscalía Europea y los investigadores. Recordamos que este caso lo lleva también la OCO de la Guardia Civil. Destapamos como este ministro se había reunido con el empresario en épocas de contradicciones COVID en la mansión privada de lujo, atención de este empresario y de ahí, pues, teóricamente a esta reunión los testigos pudieron escuchar como Noel Jamal decía me voy a hinchar a pasta literalmente tras la salida de este domicilio particular del actual ministro Torres. O sea, que esto va a traer más cola. De hecho, en su día ya se anunciaron comisiones, ojo, económicas a políticos respecto a estas concesiones de contratos millonarios. Además de inflar los precios de las mascarillas, incluso cantidades estratosféricas de mascarillas, millones de mascarillas que posteriormente acabarían en los sótanos de los hospitales de Canarias, tal también como anunció la propia audiencia de cuentas de la Supero Canario. ¡Qué panda de golfos! Seguiremos informando y esta semana vamos a tener mucha María Montero en el programa. Un abrazo enorme. Muchas gracias, señores. No se cortan, esto es como el de tengo dinero para asar una vaca. Voy a tener dinero para aburrir, dice. Es igual que la otra, ¿no? La Armengol. Armengol. Lady Chupitos. Lady Chupitos. Lady Chupitos, la he bautizado. Por cerrar los bares altas horas de la mañana en el tiempo del confinamiento. Sí, de forma habitual y sistemática. Eso es que dice que yo no conozco al señor Coldo que era el amigo del señor Ábalos y resulta que los correos electrónicos vienen a decir todo lo contrario. Es decir, esta gente no se corta, no se ha cortado. O sea, cuando más estaban sufriendo los españoles. Cuando el gobierno, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, no hacían nada, nada, absolutamente nada por parar la hemorragia de muertos que teníamos todos los días de la pandemia que celebraron grandes manifestaciones feministas y demás, estaban forrándose y llevándose dinero a manos llenas. A ver si en algún momento también aparecen los presuntos 2.500 millones de euros que se le atribuyen a la gestión financiera del actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa. Salvador Illa. Que se le ha olvidado. Que esto es muy importante que también aparezca. Que era ministro de Sanidad. Que ya está bien, que ya está bien. Que era ministro de Sanidad. Que nos traía mascarilla una empresa de yesos de su pueblo. Y otra de bebidas alcohólicas, me parece. O sea, que los detalles que ha dado María Montero sobre el ministro Torres son espectaculares. Aparte de mentirnos, el tal Fernando, el coordinador. El tonto de un Simón. Eso es, el tal Fernando Simón, el tonto de un Simón. Aparte de mentirnos, el pequeño payaso. No, claro, aparte, o sea, nadie se cree las cifras que finalmente ha dado España en esta materia sobre la mortalidad. Por supuesto, no ha habido un estudio serio sobre el impacto en la salud de la población española. Pues esto no le interesa a nadie. Por supuesto, pero yo quiero poner un contrapunto y es ¿dónde están las ministras del gobierno? Bueno, desaparecida en combate la de infancia y juventud. Esta no se sabe nada, lo mismo es un holograma. Claro, lo mismo está ahí, se lleva el salario y poco más. Como le hermano de Sánchez. Yo creo que es casi de agradecer para la juventud y la de infancia española. totalmente. O sea, que esto la animamos a que siga en esa misma senda de inacción. Pues yo apostaría por mantenerle un sueldo al del Falcón y que se olvide de España. Claro, Entonces, ¿dónde está Margarita Robles? Ni está, ni se le espera. ¿No está? ¿No está? Llamativamente no está. Con lo que le gusta una cámara a Margarita, ¿eh? De toda la vida, ¿verdad? ¿Dónde está María Jesús Montero? Porque mañana le tocan al Senado, pero es que como no sea, mira que esta es la que con más fruición orgasmática aplaudía al chularca de la Moncloa el 23 de julio. Allí, dando voces. Yo creo que, vamos, en fin, no sé, seguro que estaba dopada, porque ese comportamiento es anómalo. Dicho lo cual, ¿dónde está? Porque efectivamente, ahora que el tema del cupo catalán ha caído, como me pase por un lado, me dan por el otro, pues casi mejor no hablar, ¿no? En Senado, en un sentido, lo ha hecho bien convocando a Marisú. Pero están muy calladas, quitadas del medio, porque huele, esto huele a putrílago, huele a cadaverina, huele a, joder, joder, qué leche nos vamos a meter. Y entonces, están todos callados. El problema es que mientras el gobierno se equivoca, la oposición no hace nada y los españoles muy desorientados. Ese es el tema, tú aclavas desde acá con la clave. La oposición no hace absolutamente nada. Tenemos 172 diputados en la oposición que da la sensación que van a cobrar única y exclusivamente el sueldo. Y que Dios me perdone, pero es lo que creo yo y lo que creen muchos de los españoles que nos escuchan y otros que no nos escuchan y deberían de empezar a escucharnos. Venga, vamos a echar más leña al fuego. El gobierno ignoró mascarillas el doble de baratas que las de Coldo. El gobierno cerró la compra de 8 millones de mascarillas a la trama del caso Coldo a 2,50 euros la unidad cuando ya tenía una oferta de otra empresa para adquirir la misma cantidad pero ojo por 1,35. Los correos electrónicos que el Ministerio de Transportes ha recopilado para su auditoría y a los que ha tenido acceso el confidencial que es el medio en el que me estoy basando en este momento muestran las advertencias que realizó un alto cargo ante esta diferencia de precios os podéis agarrar estoy leyendo literal os podéis agarrar al asiento acaba de entrar esto escribió el 23 de marzo de 2020 el entonces secretario general de puertos del estado Álvaro Sánchez Manzanares a otros miembros de su departamento tras recibir la oferta más barata es vomitivo señoras y señores les pido que hagan una regresión en el tiempo que recuerden donde estábamos aquel 23 de marzo de 2020 es vomitivo es tristísimo que mientras en fin yo creo que la audiencia lo sabe soy médico de familia y me dedico desde hace muchísimos años a cuidar de mis pacientes y en ese momento jugándome todo el equipo no solamente yo lógicamente todos los médicos todas las enfermeras todos los celadores los conductores de ambulancias la UME en fin muchísima gente jugándose el tipo esta gente su único objetivo era llevárselo muerto por eso una oferta más barata no interesaba porque a menor volumen de contratación menos mordida y entonces ahí yo entiendo que para no ser maniqueo y centrar yo entiendo que en ese momento hay mucha confusión hay una demanda social de mascarillas cuando dijeron que no eran necesarias después eran imprescindibles las de Madrid como eran de las caras las FPP2 no valían entonces bueno todo este tipo de sandeces eran insolidarias eran insolidarias porque claro oiga pero si usted es que no tengo otra me quiere usted dejar en paz que es la que tengo y reutilizada mejor que ninguna o que un en fin o que un pañuelo en la boca bueno mientras España estaba en estas nuestros cadáveres se acumulaban en el palacio de hielo donde las funerarias no daban abasto para incinerar a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestros hijos esta gente lo único que quería era llevarse nuestro dinero porque el dinero público no existe el dinero público es dinero privado afanado por el Estado amigotes gente con con estafas penadas gente que no tenía una empresa tenía un chiringuito de de venta de no sé qué pero como es amigo del Salvadorilla de turno hay un contrapunto lo decía don Fran hace un momentito la constitución en ese sentido se cumplió el 149.16 se cumplió en algunas cuestiones se cumplió en el sentido de que el Estado el chularca de la Moncloa y sus ministros secuaces se arrogó todas las competencias en materia de residencia de gestión competencia pero no responsabilidades claro eso es no responsabilidades cuando se dieron cuenta de que eso era ingobernable claro sin a ver como te digo sin dejar o sea desde un punto de vista legislativo normativo ellos no se apean de esa posición por eso siguen comprando material a Mansalva y siguen enriqueciéndose ellos sus amigos y sus familias lo que hacen es que echan a la administración siguiente en este caso a las regiones la responsabilidad de gestionar la asistencia a las residencias la asistencia médica ¿cuánto tiempo pasó de eso? ¿cuánto tiempo pasó de eso? lo suficiente como para hacer una red de tráfico de influencia que ha acabado con todo esto que estamos contando el Torre la Marisú la Marisú que es Hacienda el ojo que todo lo ve si la firma Hacienda no se mueve nada y ya hablaba con Marisú ¿para qué? para que liberara las cantidades que hay que pagar a los perdedores amigos para que después llegaran las coimas me ha servido en bandeja el gran Juan Jara la siguiente noticia que tiene que ver con la tira cómica de Sánchez y familia hablaba de Hacienda y de firmas es que ¿cómo me lo ha servido Jara? la jueza del hermano de Sánchez pide a Hacienda la identidad del inspector que justificó sin pruebas el aumento de los 1,7 millones la magistrada Beatriz Viedma titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz ha solicitado a Hacienda que revele el nombre del inspector de que indagó en las infinanzas del músico David Sánchez ya saben hermano del chularca de la Moncloa el término ya acuñado en este programa por Juan Jara el funcionario mandó a la juez un informe donde enumeraba los ingresos económicos del hermano del jefe del ejecutivo pero ojo se negó a firmarlo algo inusual en este tipo de documentos en el dosier que publicó en su momento en exclusiva el debate y nosotros dimos cumplida cuenta de él se dio por acreditado el aumento patrimonial del músico pero al mismo tiempo se firmó y se afirmó en no ser constitutivo de delito alegando que la agencia tributaria prioriza fraudes más complejos eso que se lo digan a los contribuyentes que compran tres pilas de más sin hacer una paralela en concreto la jueza ha pedido la identificación completa cargo que ostenta y su firma digital de la misma manera reprocha que inicialmente no se incluyeran estos datos en el informe a diferencia del resto presentados por dicho organismo en investigaciones de delitos contra la hacienda pública todo claro y diáfano verdad ha estado rápida ahí la jueza y tanto quien ha justificado esto quien ha sido el máquina acabo de hacer un número rápido le va a gustar a usted don Frank dígame se supone que el músico del siglo XXI este tal Azagra el del concierto vasco esto el Tchaikovsky Mozart Beethoven Pecata Minuta al lado de este fenómeno bueno pues si no hubiese gastado nada para tener 1.7 millones de patrimonio tendría que haber trabajado 31 años correcto correcto entonces nos los ha trabajado ¿de dónde le viene el patrimonio? te doy un dato de la saca la saca familiar la saca la saca de papá Sánchez la saca de Begoña Gómez la saca de los españoles 1.7 pero no hubiera llegado a trabajar los 31 años hubiese olido yo con ese dinero hace tiempo que habría de trabajar no no hubiese olido a putrefactina datos que os voy a dar porque tiene tiene que comer y no hubiera llegado a conseguir ese 1.7 se hubiera quedado en 1.3 o 1.4 doy más datos sobre este asunto miren el músico es que claro esto esto cabrea hasta la profesión tiene guasa estas palabras cabrean enormemente el músico amasó gran parte de su fortuna durante la pandemia su patrimonio se disparó en el año que estuvo de excedencia entre el 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y los meses que posteriormente se cogió en el marco de una baja paternal que disfrutó en Tailandia durante este periodo agárrense los machos sus bienes pasaron de 261.000 euros a 1,7 millones de euros cabrea ¿verdad? una baja paternal o maternal en España salvo error mío son 4 meses si no un año o sea pero es que esa baja paternal que presuntamente pasó en Tailandia presuntamente tiene un cargo a una tarjeta de papa de 70 y tantos mil euros que eso supongo que también tendrá que dar cuenta al fisco y si no la propia madre es que no me lo gasto yo no me llega yo ni en Calderilla pero fijaos voy a dar un dato este señor que yo antes decía que si vivía aquí vivía allí vivía más allá está casado en separación de bienes ¿a que no saben por qué régimen está casado en separación de bienes? por el régimen austriaco ¿qué les parece? que también ha vivido en Salzburgo que cosmopolita es el tío se casa con una japonesa tiene pisos en San Petersburgo tiene el concierge ¿cómo se llama el acuerdo económico de separación de bienes? separación de bienes separación de bienes aparte luego el tema de la paternidad pues bueno pues sugiere muchas dudas sugiere muchísimas dudas pero dejemos el tema ese que estamos hablando de menores y los menores no tienen culpa de nada de los menores lo que se merecen bueno pues seguiremos naturalmente con la tira cómica de Sánchez y familia que da para mucho pero vamos de 265 mil euros a 1,7 millones hombre el que tenía que haber hecho la cátedra para conseguir fondos públicos no era la santa del presidente sino el hermano del presidente que es el tío que verdaderamente sabe espera que lleguemos a conocer las cuentas de la santa del presidente porque esa es una de las cuestiones que una de las acusaciones particulares en el caso que se sigue en el tribunal en el 41 de la plaza de Castilla contra la señora Gómez ha pedido han empezado ya a pedir las cuentas de la señora Gómez he leído en algún medio no recuerdo cuál y me disculpan ustedes pero que Begoña Gómez es titular de 10 inmuebles 10 viviendas eso eso se llega a publicar en algún medio o sea no es reciente hasta hace una temporada eso hace por lo menos un año que se llega a publicar 10 vamos a poner un precio medio de 250.000 estamos hablando de 2,5 millones de pavos en patrimonio inmobiliario que cuidado que no tenemos ni idea de si hay criptomonedas digo que no lo sabemos pero ahora no eres nadie si no tienes pero lo intuimos que también puede ser parte de la herencia de su padre no esto es previo el papá ha fallecido hace poquito puede hacer una donación en vida claro que no sabemos si era socia ella si sabemos que hacía las cajas de los locales era la contable no no la cajera ah era la cajera la contable que lleva la contabilidad la que cuenta los billetes de a ver cuánto hay en la caja después de que las chicas han hecho los servicios las chicas o los chicos de la sauna gay porque el padre de Begoña Gómez tenía una cadena de saunas gays muy célebres en Madrid y parecía que ella no llevaba la contabilidad hacía la caja era que oye aquí tenía que haber dos mil pavos y solo hay mil novecientos niña tú te vas a estas cosas de llave esto lo ha contado una de las chicas que trabajaba en una de estas saunas además está todo publicado en prensa claro o sea yo o sea realmente mi información es de lo que oigo veo tal en los medios de comunicación en esta democracia que lo sigue siendo bueno pues la verdad es que en los días siguientes la actualidad promete también sobre la tira cómica de Sánchez y familia permítanme que dé un giro para poner nuestros ojos en la inmigración ilegal España desbordada comunidades autónomas pidiendo auxilio a un gobierno que hace caso omiso venimos contándoselo a lo largo de todo el verano venimos escuchando gritos de auxilio de diferentes comunidades autónomas estamos también hemos podido constatar a lo largo de toda la temporada desde un programa de referencia en sucesos que es la huella del crimen la relación que hay entre la inmigración ilegal y las tasas de criminalidad pues bien miren Sánchez reduce de 11.157 a 3.641 los inmigrantes expulsados al año por un delito grave desde que gobierna que pretende que nos maten bueno ya nos están matando claro no es delito de odio es contar la verdad proseguimos el otro día alguien me cuenta de buena fuente que parece ser que vamos que es que la propia gendarmería marroquí o la autoridad penitenciaria marroquí ha declarado que este año solo en lo que llevamos de 24 ha puesto con pasaporte en la frontera camino de España a cerca de 3.000 presos peligrosos con pasaporte y billete solo en el 24 desde que empieza esta política que empieza con Pedro Sánchez hace unos 5 o 6 años se calcula que hay unos 27 28.000 individuos que salen de Marruecos de las cárceles para que no tengan que hacer gasto los marroquíes por ditos nos lo mandan aquí a nuestras calles claro los antecedentes penales en Marruecos no sé cómo están los convenios internacionales en esa materia pero aquí dice oye entra por la puerta tiene pasaporte están por nuestras calles dando palos pudriendo Cataluña pudriendo Barcelona que está infectada es una ciudad de Mad Max buena definición es una ciudad absolutamente destrozada el otro día contaba una anécdota alguien que está grabado rodando una película sale a dar un pasel y le roban el reloj o sea es pues lumpen y el número de violaciones es que quiero decir el distrito televisión sabe mucho del índice de criminalidad en España y cuenta cada día sucesos y noticias que tienen como protagonistas a inmigrantes ilegales que por cierto una se pregunta por qué no han sido deportados del país cuando son multireincidentes como el de Gata de Gorgos un tal Mohamed que llega a España que es ilegal que viene a Gata de Gorgos desde Cataluña que está ocupando una finca que está robando que está traficando con drogas que ya tiene antecedentes y finalmente termina matando a un hombre por la espalda con un bate de béisbol luego llega el cretino del juez y dice que no se puede relacionar la muerte pero eso ya es otro asunto son cretinadas de los jueces de España cuando te asomas a la realidad española no voy a dar en fin digamos parajes concretos pero podemos estar hablando de la costa gaditana que me es familiar la costa de Huelva que me es familiar o la comunidad de Madrid que son zonas donde yo por un camino o por otro estoy todo el mundo sabe que ese se dedica al narcotráfico eso es cierto todo el mundo sabe que un día a la semana en tal playa entre las 7 de la mañana y las 9 hay una narcolancha y hace un desalojo de material ¿por qué no está ahí la Guardia Civil? ¿por qué no está ahí la Armada? ¿por qué no hay alguien haciendo algo? ¿por qué el CNI no averigua de dónde vienen los cayucos y los vuelan a origen sin personas dentro se llama sabotaje se llama inteligencia militar esto suena para los modestos españoles que estamos en casa puede sonar duro pero es que esto es así el Imperio Británico lo sigue haciendo muy bien y a sus enemigos los combate donde haya que combatirlos ¿y por qué España no hace nada? porque tenemos al traidor centrado en el eje de nuestras instituciones públicas se llama Pedro Sánchez es un traidor a España y tiene que pagarlo no solamente desde el punto de vista político por supuesto no tiene que pagarlo penalmente y tiene que pagar todas las fechorías que nos está haciendo porque son tantas que son incontables y además si una es grave la siguiente es peor esto de reírse nosotros lo del Falcon que es incómodo el Falcon no incómodo son los sillones de la sala de espera del hospital de la paz por ejemplo con 300 personas a la hora incómodo es el tren que va a Extremadura que se para todos los días ¿qué tren? ¿qué tren? el que tarda 8 horas en hacer 200 kilómetros el que tarda 8 horas en hacer 200 kilómetros claro por llamarle algo claro es un tren pues eso por llamarle algo la invasión continúa no somos los únicos que hablamos de invasión la presidenta de Cruz Roja en la isla del Hierro ya habló de una invasión en la isla dejamos Canarias dejamos Ceuta vámonos a Ibiza verán ustedes ha tenido lugar esta madrugada ha llegado a Ibiza la mayor embarcación de la historia de la inmigración balear con más de 100 inmigrantes entre ellos dos mujeres y un bebé ayer amigos les teníamos que contar el asalto literal al aeropuerto de Barajas el pasado domingo cuando unos 85 90 inmigrantes magrebíes estaban pidiendo asilo en España y tuvo que actuar la policía asilo en España sinceramente y 100 acaban de llegar hoy esta madrugada discúlpeme a Ibiza que Formentera también le hemos hablado en este programa a ver que las redes de las mafias de la inmigración ilegal están redirigidas hacia las Canarias y hacia España está claro porque están entrando hasta inmigrantes pakistaníes ojo inmigrantes pakistaníes que realmente pueden necesitar salir de su país para buscarse la vida pero lo que está entrando aquí en España no es inmigración ni son inmigrantes yo creo que que tenemos que empezar a discutir ese tema y bastante en serio y dejarnos de los maniqueísmos de la izquierda aquí cuando uno empieza a hablar de la África Negra ya te acusan de xenófobo cuando empiezas a hablar de Marruecos igual es que yo no puedo entender como un régimen semidictatorial como es el marroquí puede construir estadios de más de 500 millones de euros estadios de más de 500 millones de euros y no tener para darle un misero empleo a su población porque yo no yo no me creo yo no me creo por mucho por mucho que me cuente la corresponsal de Copia la cual conozco en la zona por mucho que me cuente yo no me creo que 3.000 personas pasen la frontera por una necesidad de hambre por una necesidad de hambre yo creo que hay algo más implícito detrás de esa inmigración antes no sé si era don Juan o era usted misma la que hablaba de los 3.000 delincuentes marroquíes que habían entrado por las fronteras hoy el gobierno gallego se estaba quejando al gobierno central de que los adultos que le habían que les habían tocado por el reparto dentro de los X que había había 20 o 30 menores que qué carajo era eso tenemos al presidente canario a la gresca con el gobierno que dice que no va a coger ni un solo mena más y que va a llevar al gobierno a los tribunales y a las ONG les ha advertido también clavijo que bueno después de hacer el ridículo en la foto con Sánchez que le tomó el pelo y está diciendo a las ONG que no piensa pagar y luego llega Sánchez con los datos que hemos conocido hoy del paro de los cuales el ministro cuerpo sigue sacando cuerpo y los más de 4 millones de paros que hay en España y ofrece 250 mil puestos de trabajo en el África Negra esto es una tras otra vamos a analizar el fenómeno analicemos el fenómeno y reconduzcámoslo fijémonos en el espejo de Italia Canaria reafirma su postura señoras y señores y analiza acciones jurídicas tras el pacto migratorio El presidente de Canarias Fernando Clavijo ha asegurado que estudiarán todas las acciones jurídicas posibles ante la falta de un acuerdo que ofrezca una solución a la crisis migratoria que atraviesa la región Hemos también ordenado a los servicios jurídicos que analice todas las acciones jurídicas posibles que pueden ir desde las administrativas hasta las constitucionales o penales de tal forma que empiece a analizar Así lo ha confirmado después de la celebración del pacto migratorio donde ha insistido en la importancia de alcanzar un gran acuerdo político y ha instado al gobierno a respetar los protocolos ¿Por qué? Porque da la sensación de que el gobierno de España entiende que los menores es responsabilidad de Canarias y los menores no están desamparados no están abandonados están bajo la tutela y la guardia del Estado entonces nosotros no vamos a ser cómplices de normalizar una situación de emergencia donde no se pueden garantizar los derechos del menor y a partir de ahora se van a tener que cumplir los protocolos para atender de manera y sobre todo para preservar el interés del menor Por su parte el gobierno ha respondido al anuncio de estas medidas recordando al presidente de Canarias que quien votó en contra de la ley de extranjería fue su socio en el gobierno autonómico el Partido Popular y añado que Canarias avisa a las ONG que no sufragarán los gastos de los nuevos inmigrantes porque el acuerdo común al menos en este programa es que las ONG son responsables naturalmente de este negocio absolutamente miserable que está expoliando a España ¿no? Vamos a ver ¿cuánto tiempo llevamos hablando de que Canarias es la nueva lampedusa? ¿meses? ¿3, 6? Más Yo creo que más yo creo que hablamos de años también Acaba acaba de decir nuestra compañera la locutora que el gobierno es de coalición coalición Canaria y Partido Popular Y recordemos que coalición Canaria es por el voto que ganó la moción de censura este individuo Bien Entonces resulta que el Partido Popular apoya a coalición Canaria para el gobierno regional y llevan 6, 8, 9 meses tragando inmigración poniendo en grave peligro la estabilidad social de todas las islas canarias algunas especialmente dentro de ellas Y el Partido Popular no ha dicho ni pío Y coalición Canaria apoya al chularca de la Moncloa para que sea presidente y permita todo esto Pero es que voy a poner algo que es no es una exclusiva pero supongo que mucha gente que nos oye Es que todas las altas instituciones de las islas canarias están en las fiestas que da el sátrapa de Rabat Están allí todos Todos trabajan para el rey de Marruecos y están en su nómina El rey que tiene mil caballos de pura sangre que hace estadios de 500 600 millones de euros para quitarle la final del 2030 al Santiago Bernabéu Y la Fórmula 1 Y la Fórmula 1 Eso ya pasa que está más complicado Eso ya lo tiene más complicado Bueno pues ese país que tiene 2 millones de hectáreas de plantación de estupefacientes Más de un millón de personas trabajando Que mete eso El 80% de lo que se produce se mete a través de nuestras costas gracias a que Grande Marlasca desactiva las unidades especiales de control del narcotráfico en la costa onubense y gaditana Oiga Pero si es que todo encaja Si es que este reloj era la hora perfectamente Bien pues ahí queda Permítanme que me dirija a todas aquellas personas que tienen artrosis en las manos Es una patología muy incapacitante Ustedes saben que existen muchos tratamientos analgésicos antiinflamatorios controprotectores terapia física calor con baños de parafina fisioterapia semiocurrent muchísimos Verán Ahora ha surgido un tratamiento mucho más eficaz y es que es muy muy cómodo Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech En sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realitas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis volvemos enseguida con Venezuela ya saben en el corazón de Distrito Televisión pero ojo el caso Pegasus que se reabre Francia está enviando más info a la Audiencia Nacional Sánchez Tiembla volvemos enseguida Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen